Nada es igual si no te tengo, no me puedo calmar sin ti amor, porque si te vas no te llevas contigo, sin ti estoy mal, la vida duele si no estás. Nada me divierte, hago lo posible por ahí, pero nada lo gano que asciente, nada se me hace divertido, me animo a estar mal, solo tengo un alto mar, pero mío, los días se me hacen eternos. No, 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 no. ¿Cómo se llama este caballo? Azabacho. Es el más grande, ¿no? Sí. No, 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 no. Señora, ¿cómo van las ventas hoy? Muy buenas. ¿Sí? ¿Bien? ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien. 10 sobre 10. Ok. Estoy gritando, bendito sea tu amor, como te estoy adorando. Muy bien. Qué suerte me cargo yo, que hiciera algo en el nacido. Pa' que te fui a conocer, si eres un calzón perdido. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué estáis? ¡Aquí está! ¡Viva mi Juanito! ¡Viva mi Juanito! ¡Viva mi Juanito! ¡Oh sí! ¡Ayayay! ¡C where guy! ¡Fuerza! ¡3's 3! ¡Mi Juante de la Suerte! ¡Ah hay que ir! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Una ruida! Cab和ía cremate No, yo no miré donde vos desayabas, desde el balón blanco hasta allá. ¡Oye, mira, ve! No me la serviste. ¿Vos si tuvieras salado ese? ¿Cómo ves que soy Messi? ¡Ve, yo en chapa! ¡Pártame, pártame, llegó mí! ¡Pártame! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Golazo! ¡Arquero, arquero! ¡Pásale, pásale! ¡Corre, corre, corre! ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Ya va a tener el segundo! ¡3-0! ¡Ay, me suena decir! ¡Ele morían y hubo dos goles ahorita! ¡Venga, pásale, pásale! ¡Pásale, pásale! ¡Chac! ¡Mamios! ¡Aquí, no chapa! ¡Algo! ¡Oye, ve! ¡Ale, ve! ¡Abajo! 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 No me vas a hablar, si me haces hablar, a lo que queda, pero me voy a hablar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No, no, el volador lo he hecho en Guapulo En Guapulo es Aquí en su zona de silencio Una, dos, dos Disculparán que la velita está ahí arriba ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 ¡Mira su ojo! ¡Bravo! ¡Ahora sí prendan la luz! ¡Prendanla otra vez! ¡Yo quiero sobrar! ¿Quieres sobrar vos? No me vas a sobrar vos. Yo me tomo por hacer los sobrinos. ¡Ay, a cumpleaños otra vez! ¡Ay, ya te voy a pisar! ¡A ver! ¡Una salita con los sobrinos! ¡A ver! ¡Una salita con los sobrinos! ¡A ver! ¡Y a la salita con los sobrinos! ¡Ah! ¡Ileona salita! ¡Mira su ojo! ¡Zub이가! Esta es la solución y meraalthorica con más además gracias ¡Gracias! 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 Y el ñaño, el que produce solo Cuando te conocí No pude imaginar Lo especial que eras tú Es tu forma de ser Contigo yo aprendí No me vale el amor Como en mí Tus ojos bellos Me enseñaron que es la verdad Tú eres una entre mil Moñeca Tú eres una entre mil Moñeca Con el tiempo que cumplí En tus brazos detrás mi amor Tú eres una entre mil Moñeca Tú eres una entre mil Moñeca Pero espérame Que siempre te recordaré Báilalo otra vez Música Jamás imaginé Jamás imaginé Que te habría de amar Moñeca Hoy tu recuerdo Me lo llevo en mi corazón Tú eres una entre mil Moñeca Tú eres una entre mil Moñeca Con el tiempo que cumplí Con el tiempo que cumplí En tus brazos detrás mi amor Tú eres una entre mil Tú eres una entre mil Moñeca Tú eres una entre mil Moñeca Eres bella tan bella Que siempre te recordaré Otra vez Me dan los superes Música 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 Música